La verdad es que la estoy viendo con mucho orgullo, poder representar a compañeros, poder ser parte de un proyecto que nos ha incluido en estos últimos 13 años, que nos ha enseñado muchísimas cosas, nos ha enseñado el valor de la política para transformar la sociedad, para transformarla para bien. Ser parte de eso, ser un representante, tener un nombre ahí, es para mí un orgullo y una responsabilidad tremenda. Así que estamos viviendo con mucha ansiedad. Habla mucho de Chilista por el tema de poder lucrear en distintos sectores, ¿no? Por un lado en Zapa René, que viene más desde el lado deportivo, si quiere, ha sido de colina. Y después de Fernando, por lo menos, que era otro de los que quería estar llegando, digo, ¿cómo ves tú si realizas en relación a esto que ha sido la que dice el presidente para la victoria? Nuestra apuesta, no nos invocamos mucho en cómo nosotros pensamos la política y cómo pensamos también la ciudad. Ponemos una mirada muy integral sobre todo. Tratamos de que sean las demás fuerzas. Venimos, de hecho, de un proceso de contribución integral. En ese sentido, asociando diferentes propuestas políticas, todas con los mismos objetivos, con el futuro y son de cara al futuro. En ese sentido, asociando diferentes propuestas políticas, todas con el futuro. Que se prehíe en la historia de este momento. Moon. Quizás. Gracias.